La variable clave es experimentar, es experimentar. ¿Quién trae un buen? ¿Aquí trae un 4? Dame tu... ¿Cómo calcularon el índice? ¿Cuántos shares tuvo esa cosa? ¿1,700? ¿Te da cuánto de índice de viralidad? Me da 4.1 Este, fíjense, este es un alto índice de viralidad. Es un video que todavía no tiene muchas reproducciones, entonces conforme vas metiéndole pauta puede ser que este índice varíe. Pero de entrada este video es para meterle lana. ¿Quién más? ¿Quién trae otro? Un número. Aunque esté jodido, no pasa nada. Este es un gran video. ¿De qué se trata ese video? De política. Ese video es para atorarle sabroso. No sé cuándo publicaron eso, pero... La monetización en Facebook, vas a tener que hacer videos de más de 3 minutos y tienen que tener más de un millón de reproducciones. Ese video lo puedes llevar. Lo puedes llevar a ese nivel. Porque cuando entras a ese nivel de más de un millón de reproducciones, el algoritmo lo empieza a reciclar. Y no sé si han visto en Watch, de repente, si se meten a la pantalla de Watch, son puros videos, puro mugrero viral. Todo el mundo entiende cuál es Watch. Abajo hay una pestañita. O sea, cuando tú te pones en la casita, estás viendo el feed normal. Y hay una que es como una tele. Cuando te metes ahí, es puro mierda viral ahí, ¿eh? O sea, ahí te va a aventar el más viral contra el más viral contra el más viral contra el más... Es puro o súper viral. Y la verdad es que ya el algoritmo, ahorita no sé si sabías, castiga las fotos. El algoritmo, todo lo que no sea video, lo castiga. Para que sepan. Parte del trabajo que hacemos con los trainers, ahí en el proyecto este, en el curso que estuvo, Iván. Precisamente eso, que los pongamos a que entiendan que la cámara es la cámara, güey. A mí tampoco me gustaba la cámara, ¿eh? No crean que yo nací actor y... Yo no vengo con la sangre de actor. Yo me tuve que hacer para la cámara sin ser de la cámara. Lo cual está más cabrón, creo yo. Pero tenemos que irnos acostumbrando porque video va a ser video de aquí en adelante. O sea, yo soy dueño de mi tema, pero también si te fijas, cuando me salgo de mi zona de confort, que es cuando trato de hacer los virales, cuando no se los de pizarrón. Sí, estábamos explorando esos formatos. Todavía estamos descifrando el modalidad de entrevista, que es una modalidad más complicada. Pero bueno, lo importante es, si te pones a pensar, los videos cortos estos, ¿has visto cuántos de esos? La relevancia que han tenido, porque el algoritmo te los sigue aventando. Entonces, ya hablamos un poquito del secreto de los dark posts. Ahora, ya cuando despierte el video, la clave está en la cantidad de shares que tiene y los shares estratégicos. ¿A qué me refiero con shares estratégicos? No es lo mismo que te comparta tu tía tu video. Este es el video del Gangnam Style. Es una gráfica que pongo normalmente porque se construyó la viralidad en función de 11 shares de actrices, de personalidades clave que tienen comunidades grandes. Cuando te comparte alguien que tiene una comunidad muy grande, eso despierta bien cabrón al video. Entonces, ahí si logras tú que alguien de buena comunidad te comparta, le das un empujón muy cabrón al video. En Facebook me parece que es un error los giveaways, porque la plataforma te permite que la gente comparte y distribuye el contenido. Ahora, ¿cuál es el problema de las otras plataformas? YouTube y de Instagram. No están hechas para compartir. ¿Se fijan? No están hechas para compartir. Entonces, ¿ahí estás de expensas de qué? ¿De que tú le lleves el tráfico? ¿O de que seas premiado y que el algoritmo te escoja? Y déjenme decirles bien claro, los algoritmos de esas dos plataformas son bien c**eros, son mortales. ¿Cómo le hacemos para sobrevivir a Instagram? La única viralidad que tiene Instagram es a través de historia. Instagram nos tiene una jaula. Si tú tienes mil seguidores, dices, ¡guau, tengo mucho engagement! Porque sí, porque de los mil seguidores es más el porcentaje que llega de Facebook. Pero no te deja agarrar nuevos seguidores. Eso, pero eso es lo que tengo que llegar a esa pantalla inicial, güey, es un pedo. Porque realmente nada más está premiando a los que tienen más de 500 mil seguidores. O sea, está premiando a puro creador de contenido pesado. Por eso cuando llegas a 200, 300, 400, empieza a ser más fácil llegar de un millón a cinco millones que de cero a 100 mil. El inicio de la viralidad como se logra con las puras historias. Por eso entran los giveaways. Lo que hace Mariana y estas otras influencers es que meten un chingo... Al final están metiendo dinero, de una o de otra forma. Pero se meten en la fórmula de que el giveaway y ella, y darle like a mi página y la madre, y están construyendo su base de seguidores en base a todo el tiempo estar regalando. Algo de lo que me preocupa de eso es qué calidad de seguidores tienes. Ponle que te sigan, pero ¿qué c**o te sirve que tengas el número fuerte? ¿Es preferible tener una cuenta de 50 mil seguidores chingones? ¿O de 20 mil seguidores chingones? Que la de Mariana de 400 mil que no le podemos vender ni madres. El modelo de negocio de ellos es tener seguidores al giveaway para que después le vendan a las marcas fuera. Pero yo no creo que para una empresa sea necesario eso. Yo prefiero comunidades muy pulidas que tengan alto valor. Yo insisto, yo prefiero una cuenta... Si me pudieras dar una cuenta con mil miembros, que ya se hayan convertido en miembros, o la de 200 mil, te cambio la cuenta mía por esa. Ahorita, ¿cuántos de aquí son miembros? Levanten la mano mis miembros, por favor. Pero ellos son miembros ya de la comunidad. Ellos van conmigo de gira, o pueden ir a cualquiera de los eventos y demás. Ellos son un público para mí mucho más importante, porque con ellos voy a hacer el tema del fondo inmobiliario, que por cierto no hemos platicado de eso. Todo lo que estoy haciendo no es para esto, ni para dar cursos, ni la madre. Yo estoy haciendo esto para conectarme con gente nueva, porque voy a levantar un fondo segundo semestre del año. Estamos esperando plusvalías mínimo de terreno del 50% en tres años, que sería el tiempo de salida, y el fondo se queda el 30% de la plusvalía. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Todavía esos números no los tengo planchados. Terrible, porque los seguidores no están enganchados. O sea, los bots comprados solamente te inflan el número, pero no te dan el engagement. Entonces, realmente no te van a ayudar a que el contenido suba. Lo que estás tratando de lograr con los seguidores es que el contenido suba. En todo caso, prefiero a los seguidores que dicen de giveaways que los comprados. Porque los comprados son bots que nada más subieron el número, no se empanaba. Eso sí, eso sí es peligroso. Muy bien, entonces, Instagram, bueno, el tema de las historias. Esa es la viralidad. O sea, el shareability de Instagram está en las historias. ¿Cómo le hago? La pregunta obligada es cómo le hago para que alguien me postee en sus historias. Cuando alguien te postea en sus historias, ¿qué pasa? Que la gente que lo sigue a él ve la cuenta y muchos van y le pican y te siguen. Si se fijan, yo ahorita reposteo mucha gente que me publica en sus historias. Ahí está el crecimiento de mi cuenta, que la gente me publica en historias. La forma hoy de crecer Instagram es a través de historias. El feed no sirve para nada. Y bueno, finalmente el tema de YouTube. El YouTube es una plataforma de entretenimiento. Entonces, si nos ponemos a entender eso, el tipo de contenido que resulta más productivo es muy diferente. Lo que está haciendo, ¿quién ubica esta rola? Nada más para que les dé coraje, esta cosa deja medio millón de dólares al mes de regalías de YouTube. Medio millón. Si me preguntan de rolas, acá Tama es músico, yo le digo, esta es rola de verdad, güey. Son rolas de verdad, medio millón de dólares al mes. Que me diga qué músico hace esa lana sin salir. El público que tiene esto es diferente. Es otra vez, insisto, es un público de entretenimiento. Y al ser un público de entretenimiento, lo que quiere el algoritmo es realmente maximizar el tiempo. El algoritmo de YouTube va a premiar cosas muy diferentes, como la permanencia que tienes en los videos. En YouTube, y esto lo pueden ver, hasta que no tengan un video que lo esté impulsando el algoritmo, no va a crecer su cuenta. Si se fijan en mi cuenta de YouTube, pero el video que me ha ayudado a subir es... Tengo dos videos que me han ayudado a subir. El de Ángeles, ese es uno. Y el de El Chicle y Pega. Y ese video solo tiene medio millón de views. Y me ha subido de seguidores, suscriptores, una brutalidad. Y en toda la duración del video, nadie se baja del video. A lo que YouTube le importa es... YouTube es bien cabrón, porque no nada más quiere que el video sea largo. Quiere que la cantidad de gente que está viendo el video se mantenga. Entonces, si la cantidad del video baja del 50% de los primeros X cantidades de minutos, te castigue el algoritmo. Entre más largo el video y más permanencia hay, más te premia. Por eso, no sé si han visto que los youtubers hacen de qué. Espérense al final del video, donde les voy a liberar. No sé si han visto esas cosas. Si se esperan al final del video, les voy a dar la sorpresa y no sé qué. ¿Para qué? Para que llegues al final, para que entonces el algoritmo diga, ah, la gente se quedó y pum, le dan el premio. Al final de cuentas, ¿cómo se va a integrar la viralidad? Esto es más algo que platicamos en Halcones. Si no han tomado el curso de Halcones 1, muy recomendable. Esto es parte del sistema B3, que lo platicamos ahí en Halcones. ¿Qué es B3? B1 es viral, B2 es valor, ¿qué hacemos? Que ponemos una cierta cantidad de publicaciones. Yo trato, digo trato porque no necesariamente siempre cae así, pero trato de que el 80% de mis videos estén aquí, en valor. Trato de tener un 10% de viralidad y un 10% de venta. Esta es, digamos, la cantidad de contenido que yo produzco. Si de cada 10 videos hago 8 de valor, uno viral y uno de venta. Si tú lo ves por la cantidad de pautas que hay de campañas que no alcanzas a ver, aquí debe de haber 900 campañas. Si son 20 videos, son 2 videos al día, son 40 videos al mes, por 3 campañas, son 120 campañas aquí y acá debe de haber, pues, 5 campañas. 5, no, 3, 15 campañas. Si lo viéramos en cantidad de videos, la distribución de videos es 10, 80, 10. Vamos a ponerlo en videos del mes. Hago 2 videos al día ahorita, más el de entrevistas que ya lo saqué del canal. Son 2 videos al día, son 10 videos a la semana. Por 4 son 40 videos al mes. Esos 40 videos, te diría que 80% está aquí. 8 por 4, 32 videos son de esto, 4 de acá y 4 de acá. ¿Cómo lo estoy distribuyendo? Con 4 videos de aquí, hago 900 canalizaciones diferentes. ¿Por qué otra vez? Regreso al, porque muchos me están viendo con cara de cómo. Es que, acuérdense que estos dark posts no se publican. Nadie los ve más que un público muy específico. Ahí es donde está el truco. Cada plataforma, te puedes meter y le pones Facebook Algorithm 2019 y te da la descripción puntual. Yo lo que he encontrado es que, por más que tengas el detalle de las 20 variables, lo más importante es que conceptualmente entiendas el algoritmo. Y eso es lo que quería transmitirles hoy. O sea, cómo reacciona el algoritmo a la respuesta emocional. Eso es más importante que entender la fórmula muy específica, porque la experimentación constante te va a ayudar a que no necesites todo eso. O sea, si yo tuviera 10 piezas tuyas de contenido, ahorita, para jugar, con esas 10 piezas probaríamos y te diría, mira, no está jalando, güey. O sea, dark post de las 10, esta tiene algo de viralidad, esta no. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a empezar a pulir y te va a hacer mejor en tu contenido, conforme puedas estar experimentando más seguido. La variable clave es experimentar. Es experimentar. Igual metería algo de viralidad, no tanto, pero sí metería una pauta de un tema de viralidad. Y entran otras herramientas ya que tienen que ver con más contenido de valor, más clave, más thought leadership, o sea, contenido más técnico, descargable, que la gente quiera, que se lo pongas como un bait más interesante. KINCHUYEDAÍ. 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 Gracias.